esta es la presentación del chaparro que don miguel nos está presentando que es el fabricante de este producto acá estamos viendo lo que es la fábrica del chaparro acá él es su laboratorio a donde él fabrica lo que es este chaparro y si tú pasas acá por la carretera troncal del norte que conduce hacia el chalatenango hacia frontera pues frontera el point puedes hacer una pausa y comprar de recuerdo de souvenir un chaparro para tus amigos desde el kilómetro desde el kilómetro 38 y medio te saluda jason galvez el youtubero salvadoreño acá siempre dándote a conocer parte de la gastronomía y de las bebidas típicas de el salvador así que si vistes este vídeo lo puedes compartir con tus amigos o no olvides también suscribirte al canal de youtube así que nos vemos en el próximo vídeo reportaje hasta la próxima y 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